Vamos a escribir n, por tanto, en la pared. Como hemos dicho, el orden de las componentes de n tiene que ser primero la componente radial, luego la tangencial y luego la axial. Entonces nos fijamos que n solamente tiene componente radial, luego va a ser un 1, 0, 0. Para calcular las fuerzas viscosas, en la pared, tenemos que hacer la integral de superficie de tau por n, diferencial de s, y tau por n, tau prima por n, por n en la pared, es igual al tensor que obtenemos de antes, 0, 0, menos 2Kr, 0, 0, 0, menos 2Kr, 0, 0, por 1, 0, 0. Y esto podemos comprobar que sale, si hacemos este producto, sale esto por esto sale 0, esto por esto sale 0, y esto por esto sí que no sale 0. Entonces la única componente que no sale 0 es la axial. Me falta por aquí el mu. Entonces, mu menos 2Kr. Ya tenemos, por tanto, vemos que la fuerza viscosa va a llevar la dirección del eje Z, entonces para olvidar un poco la notación, vamos a decir simplemente, no manejar una U, perdón, vamos a escribir F, no como vector, sino como componente, como componente, la fuerza viscosa es una pared. La componente Z va a ser igual a la integral que hemos dicho antes, la integral de menos mu por 2Kr, que era tau, esta parte de aquí, menos mu por 2Kr, es lo que nos ha salido de multiplicar tau prima por la n, este de aquí, con mu delante, por diferencial de superficie. Este diferencial de superficie, como tenemos que hacer la integral, tenemos que hacer R por diferencial de tita por diferencial de Z, porque estamos hablando de la superficie de la pared del cilindro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta integral nos queda ya muy sencilla, y vamos a poner el signo menos aquí delante, menos mu, de hecho nos queda, es una constante, menos mu 2Kr, y ahora vamos a poner la superficie del cilindro, que es 2piR por L, y con esto hemos calculado la fuerza que hace, vamos a recuadrarlo, la fuerza que hace la pared sobre el fluido, vemos que lleva la dirección del eje Z, pero en el sentido contrario, es decir, que es una fuerza que va hacia la izquierda, la fuerza que va hacia la izquierda, y esto tiene sentido, si el fluido se está desplazando hacia la derecha, que la fuerza viscosa en la pared se hace a la izquierda, es correcto, porque es una fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? y con esto hemos terminado el proceso.